Mirame, te lo estoy diciendo en serio. ¿Tenés miedo? No. ¿No tenés miedo? No. Pase lo que pase, ¿no vas a tener miedo? No. Decirlo conmigo, no tengo miedo. No tengo miedo. Estos son espartanos, pujatense. ¡Esparta! ¡Vamos, Leonel! Leonel es en realidad, podemos decir que es un héroe nuestro, también es un héroe de todo occidente. Él en el año 480 vence a Jerjes, 16 años después vuelve a Jerjes y dice Mirá, acá hay que hacer lo que yo digo, mejor sumate a mi imperio, porque yo soy una suerte de Dios viviente. Y Leonidas que logra juntar. Él tenía guardia personal de 300 hombres, pero luego junta varios miles de soldados más. Pero la fuerza de Jerjes no bajaba de 200.000 hombres. Pero encuentra que toda esa fuerza gigantesca de 200.000 hombres tenía que pasar por un estrecho de 15 metros. Es el paso de las Termópilas. Entonces, por más que sean muchos, todos esos 200.000 van a tener que pasar por un mismo lugar. Entonces, considera que si con esos pocos miles de hombres lograr resistir en ese punto un tema de cansancio, antes o después, era factible que Jerjes fuese derrotado. Leonidas venía ganando. Cuando ve que va a ser derrotado, retira a la mayor parte de las tropas y se queda con 1.200 hombres a pelear hasta la muerte. Muere, pero con ese ejemplo tan grande. Pero bueno, esa es la importancia de las Termópilas. El ejemplo del hombre que no se rinde. Y evidentemente, haberle ganado a Brasil después de muchas dificultades. Y en un momento en que Argentina, donde el pueblo argentino necesita algún tipo de alegría, y esto nos ha dado algún tipo de alegría.